Hola, hola, los saluda tu amigo y conductor Javier de la Torre desde el paradisíaco Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Gente linda, este día estoy muy contento porque estoy felicitando a un gran amigo, al buen amigo Fabián Olvera Jr. que está cumpliendo el día de hoy 21 años por allá en la Unión Americana y bueno, 11 de enero del 2022. Gente linda, pues ya le estamos arrancando 11 días al 2022 y estamos con toda la Cusuz trabajando para ustedes. Amigos, les comento la felicitación extiende el señor Fabián Olvera Torres y la señora Cristina Chávez, papás, papás del buen amigo Fabián Olvera Jr. que el día de hoy lo están felicitando enormemente, se sienten muy contentos, muy orgullosos de todo lo que ha logrado el buen amigo Fabián a sus 21 años de edad, posicionando marcas por allá en el gabacho, el DJ del sonido vaquero viejón. Pues bueno, ánimo, ánimo, hay que echarle muchas ganas, hay talento y su familia lo está apoyando y bueno, la gente lo está reconociendo ya por allá en la Unión Americana porque pues bueno, está poniendo excelente, en excelente posición a nuestro lindo México por allá en el gabacho y sobre todo pues está posicionando su marca en el mundo del entretenimiento. Amigos nuestros, también por aquí le mando la felicitación al buen amigo Fabián, sus hermanas, Karen Olvera, por aquí se reportó también para mandarle una felicitación enorme y sobre todo, también lo está felicitando nuestra amiga Yesenia Olvera, que yo tuve el placer de conocerla, se vino de vacaciones aquí a México, ahí con todos los gastos pagados, se acabó el presupuesto, le dio hasta donde pudo y bueno, déjenme decirles que es una linda persona y bueno, como lo es toda la familia Olvera. Por supuesto, amigo Fabián, la felicitación enorme de parte de tu hermano y también por aquí te felicita tu sobrina, el Azai Rangel. Bueno, amigo Fabián, Olvera recibe una felicitación enorme a nombre de toda tu familia que te quiere y te aprecia y bueno, ya lo dijimos, se sienten muy, pero muy orgullosos de ti por todo lo que has hecho en tu cuarta edad. Veintiún años desde el día de hoy y bueno, viejote, a nombre de todo el equipo de trabajo de cada hoy con la banda, te mandamos esta felicitación, que te la pases súper bien, hay que seguirle echando muchas ganas y bueno, gracias, gracias también por estar pendiente de nuestros videos, de seguirnos donde quiera que andamos y sobre todo por estar patrocinando al canal, bueno, toda la familia Olvera por ahí siempre al pendiente y ya nos han invitado a grandes eventos y pues siguen, siguen más eventos, que estaremos seguros, que estaremos presentes. Amigos nuestros, la invitación para que se sigan suscribiendo al canal y para que nos acompañen por ahí en Facebook y en todas las transmisiones en vivo. desde aquí, desde el Valle del Maíz, la felicitación para el amigo Fabián, que hoy cumple veintiún años de vida a nombre de toda tu familia y bueno, los dejamos con estas fotos para que por ahí el amigo Fabián tenga un lindo recuerdo de este video. ¡Ánimo viejote! Esto es... ¡Cóví para la banda! Y acuérdense cuando lo mandaban al baile en la primaria, compañero Tengo unas bolquitas saxofonizadas ¡Cóví para el compa, Pancho Plasta! Le mandamos los saludos ¡Cóví para el compa, Giovanni! 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 Gracias por ver el video